Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Sabla Fabriz. El día de hoy les comparto una nueva oportunidad para ganar dinero por internet sin inversión vendo anuncios en la página de PublicPaid. PublicPaid es una página de publicidad online que nos paga para ver anuncios de los sitios de sus anunciantes. Podemos cobrar en PublicPaid mínimo de 2 dólares por varios medios, por Visa, Mastercard, Mercaspress, Paypal, Transferencia Bancaria, MoneyGrad y Western Union. Hay dos formas para ganar dinero sin inversión en PublicPaid. La primera de ellas es viendo anuncios de los anunciantes que hacen publicidad en PublicPaid. La segunda forma de ganar dinero sin inversión es recomendando sus amigos. Aquí podemos ver por recomendar referidos directos ganamos 100% por todos los clics de nuestros referidos directos. Y la tercera forma de ganar en PublicPaid es alquilando referidos. Hay 6 niveles de referidos que podemos ganar por los referidos alquilados. Ahora os voy a estar hablando de cómo podemos ver la publicidad en PublicPaid y cómo funciona. Dentro de mi cuenta aquí como podéis ver un menú muy dinámico. Tenemos unos menús que aquí tenemos la opción de inglés, tenemos la opción de contactar a la empresa, ayuda. Y aquí vemos que hay opción de ver anuncios, es donde vamos a ganar dinero. Y en el menú también tenemos la opción de ver anuncios. Podemos clicar en cualquier una de las dos opciones. Podemos clicar aquí para ver los anuncios y ganar dinero. Le damos clic en esta opción. Aquí puedes ver que nos sale un comunicado, gana 100% de comisión de los anuncios que visualicen todos tus referidos directos. Está muy interesante. Y aquí tenemos la publicidad, es muy parecida al típico página de PTC que muchos conocéis de pago por clic. Simplemente tenemos que clicar en estos anuncios, vamos a ganar un céntimo por ver una publicidad. Es muy sencillo, pero ojo, muy importante. Una vez que le das clic aquí, tenéis que leer lo que pone aquí arriba. Haz clic en el megáfono negro para continuar. Siempre os va a pedir un color para clicar. En este caso nos está diciendo que clique en el megáfono negro. En algunas ocasiones nos pedirá que clique en el megáfono de otro color. Le damos clic al megáfono negro y como veis nos va a salir un relojito de 30 segundos. Una vez que termine el anuncio, como veis, automáticamente ya tenemos las ganancias agregadas en nuestra cuenta. Un céntimo ha sido agregado en tu cuenta. Le damos clic en cerrar y vamos a la siguiente publicidad. Vamos a buscar otra publicidad para que podáis ver. Aquí nos dice que hagamos clic en el megáfono rojo. Ok, le damos clic al megáfono rojo. No voy a esperar los 30 segundos para no hacer muy extenso este video. Bien, otras opciones en esta página para ganar dinero. Referidos directos. Aquí le damos clic en esta opción. En referidos directos. Como veis no cuento con ningún referido. En la página principal, si queréis ver tu link de referido. Este es tu link de referido para que puedas compartir con todos tus amigos. Aquí aparecen nuestros saldos. Pago recibido. Hasta el momento no he cobrado ninguna vez. Aquí a la derecha tenemos la opción de los banners. Aquí tenemos todos los banners de PublicPay que puedes compartir en tu sitio web para retirar fondos. Muy importante. Por supuesto, tenemos que ver cuáles son las opciones para retirar fondos. Antes de retirar los fondos, por favor complete el siguiente formulario. Enviar un formulario firmado de aprobación. Indicar una forma de pago. Aquí nos dice que tenemos que enviar un formulario. Le damos clic en este apartado y nos va a abrir este sitio donde nos dice lo siguiente. Paso 1. Tenemos que descargar un contrato. ¿Qué contrato es? Me van a decir, normalmente no nos piden en una página que descargue ningún contrato. Pero son unos términos de conducta. El contrato es simplemente un pequeño término de conducta para que tú sepas qué empresa es, dónde estás trabajando. Me parece muy importante que sepas cuáles son los términos y condiciones de una empresa que normalmente no suelen leer casi nadie. Tienes que poner la fecha, la ciudad, el país donde vive, tu nombre completo y firma estos datos, imprimirla o hacer una foto con el teléfono móvil una vez que firmes y simplemente subir en tu cuenta de PublicPay. Te das clic a este botón donde nos pones subir contrato y vas a subir este archivo. Siguiente paso número 2. Subir un documento de identidad. Simplemente haces una foto con tu teléfono móvil, celular y subes a tu computadora con tu teléfono móvil. También puedes trabajar con tu teléfono móvil en PublicPay. Subes una foto y una prueba de domicilio. Un certificado donde vives. Ok. Es para comprobar si eres una persona real o si no estás haciendo una cuenta ficticia que no somos robots. Es unos datos normales que normalmente cualquier empresa seria nos pide. Ok. Son informaciones que tenemos que rellenar. Aquí tenemos un apartado donde son configuración de datos. Le damos clic en información personal. Tienes que rellenar estos datos. Son tus datos personales. Alquilar referidos. Tenemos la opción de referidos alquilados. Y aquí nos da la opción de ver 25 referidos. Costan 10 dólares. Y vamos a clicar aquí para ver cuáles son los beneficios de 25 referidos. Nos pone aquí arriba. 25 referidos genera al mes un total de 11 dólares con 62 céntimos al mes. Esto yo no estoy seguro si realmente nos va a dar esta rentabilidad. Si me pregunta es Fabriz. ¿Tú crees que es rentable alquilar referidos? Yo normalmente suelo probar. No os aconsejo que probéis con muchos referidos. Por si luego no os sale rentable. Y bien. Para registrar en Publipay. Tenéis un botón para clicar donde pone Regístrate. Le das clic a este botón. Tenéis que poner aquí tu nombre completo. Correo electrónico. Contraseña. El correo electrónico. Y le das clic que no es un robot. Y aceptar términos y condiciones. Vas a recibir un correo de activación en tu correo electrónico. Y simplemente tienes que clicar para iniciar sesión en tu cuenta. Una vez que activa tu cuenta en tu correo electrónico. Ya puedes entrar en tu cuenta. Número de correo electrónico. La contraseña. Y le das clic a entrar en la cuenta. Por 200 clics ya tenemos el mínimo de pago. Y son 2 dólares. Y podemos cobrar al instante. Para que puedas ganar 2 dólares al día. La estrategia en esta página. Que consigas 40 referidos directos. No creo que sea imposible conseguir 40 referidos directos. Hay muchas formas. Os voy a decir algunas. Los grupos de Telegram. De Whatsapp. De Skype. De Facebook. Las redes sociales. Sitios de chat. De forum. Para conseguir referidos. Podéis llegar a 40 referidos. Y vas a cobrar 2 dólares diarios. Eso es todo lo que les quería compartir de Publipade. Si tienes cualquier duda. Puedes dejar tus comentarios a la descripción del video. Que estaré aclarando a todos. Me despido. Un saludo. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.